The Mickey Power is dream The Mickey Power Y ahí lagartijamos, bienvenidos de nuevo Vamos a continuar con nuestra aventura En un culo, por cierto Un saludo para NitoGamer Tengo noticias fresquitas lagartijamos Y es que ya he desbloqueado a Joe A tope, o sea, lo he desbloqueado Me refiero que ya podemos llevarlo hasta el nivel 90 No quiere decir que lo vaya a hacer De hecho, es que creo que no lo voy a hacer Pero ya lo podríamos llevar hasta el nivel 90 Lagartijamos, ya tenemos todos los Todos los rancos desbloqueados Ya podríamos tenerlo en veterano y en especializado Creo que es, ¿no? Sería novato Joe Veterano Joe y especializado Joe Bueno, ahí se queda Para la posteridad, por si acaso le queremos meter caña Venga, vamos allá, vamos a abrir nuestro cofre Diario, lagartijamos, a ver si trae sorpresitas O qué A ver si nos sorprende un poquito, bueno, tenemos una De esta decolorada, una blanca Tenemos dinero, aquí tenemos Potiquín, bueno, no está mal Y lote de armas, que no me vale para nada Porque tengo cinco, madre mía, si es que no lo uso Bueno, mira, ahora lo usaremos para defendernos En las operaciones de combate Hoy no hay campaña No hay campaña porque tenemos que defendernos De un doble ataque en la base, lagartijamos Así que vamos allá, estamos preparados Para ver esos cofrecitos A ver con qué nos sorprende Porque la verdad es que No tengo muchas esperanzas puestas en ellos Velocista, dinero y balas eternas Ok, bueno, no está nada mal Lagartijamos, no está nada mal Mientras me vaya tocando dinero Y aquí tenemos el cofre VIP Vamos a ver qué nos toca Hostias, tenemos tres cartas moraditas Lagartijamos, vamos a ver Operaciones especiales LSAT Vale, no está nada mal MG42 Sí señor Y detonador Bueno, los zombies la verdad es que no... Bueno, tampoco me disgustan Lagartijamos, tampoco me disgustan Prefiero las armas, evidentemente La LSAT Que creo que es la primera parte Que me toca de la LSAT Y esta llevamos cuatro Ya llevamos cuatro partes Mira, y este lo hemos completado A ver qué fuerte Ya lo tenemos completado Estamos a falta de cuatro Nos quedan cuatro zombies Por desbloquear para nuestra base Bueno, lagartijamos, lo dicho Nos vendemos en operaciones de combate Y aquí tenemos a dos personajes Que nos quieren robar nuestro oro Y nuestra experiencia Y nuestras movidas Un tal Labor 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 No sé cómo cojones se dirá Y una tal Anakarem Anakarem Me quiere robar Mi dinero Venga, vamos allá Vamos a defendernos del tal Labor este Asqueroso 561 de potencia De fuerza La verdad es que no tiene mucho Creo que no va a haber complicaciones Para defendernos de este ataque Venga, vamos allá Vamos allá a ver el mapita Vale, me gusta el pambita Me gusta el mapita Para defendernos de un ataque zombie La verdad es que está bastante bien Es amplio Por si acaso tenemos que correr y huir Espérate que está el sonido Muy fuerte Lagartijambos Está el sonido Fuertísimo ¿A que sí? Fuertísimo Venga, vamos allá 77 zombies Que nos quedan Y esto está Por cierto He estado probando Lagartijambos Una de las armas De las finales De 940 Puntos de daño Pero que tiene 940 De potencia Y la H&K Vale, la H&K Pero la normalita No la de operaciones especiales Y joder La verdad es que es una puta mierda O sea, no os la aconsejo para nada Es una basura de arma La he usado para completar las Las misiones de armas De estas Matar zombies Con arma de mediano alcance La he usado para la campañita Y... Y es una asquerosidad O sea, tienes que meterle un montón de balas A los zombies Para que mueran No la recomiendo Para nada Para nada la recomiendo También me ha tocado El AI O AL No sé cómo se llama AI o AL AX ¿Habréis notado un pequeño corte? Lagartijambos Ha sido porque me han llamado Me han llamado al móvil Mientras estaba aquí en la partidita Y me han jodido la partidita Por dos mitas ¿Qué os estaba diciendo? No me acuerdo Sí Que... No me acuerdo, macho Sí Sí me acuerdo Que la H&K es una mierda Y que me ha tocado la AL AX esta Que es el rifle de francotirador este Muy guapo, por cierto Muy guapo El problema es que es de cerrojo Es mucho más lento que... Es mucho más lento que la que teníamos antes Que no sé cuál teníamos antes Por cierto ¿Qué rifle de francotirador estábamos usando? ¿Antes lagartijamos? ¿De 2500 de potencia? Hostia, no me acuerdo, tío Esto es increíble Ven a mí Ven a mí Ven a mí, hombre cabrón No me acuerdo, tío ¿Cómo se llamaba el puto rifle de francotirador? El caso es que La AX Este A... La AX A-L-A-X A-I-A-X Y luego tiene un número Por cierto, también Lo que pasa es que el número No lo sé El 85 O el 41 Mismamente Y... Es brutal Es muy buena Tiene 7 balas Es muy buena Hace mucho daño El problema es ese Que es de cerrojo Y es muy lenta La cadencia es muy lenta Pero os la recomiendo La H&K, no La H&K, caca Mala Caca Muy mala Madre mía, tío Qué mierda de arma Venga, 18 zombies Que nos quedan La agartijamos Tengo que encontrar Tengo que encontrar Una... Un arma de mediano alcance Que meta bien Porque si no Estamos perdidos Me gustaría tener por lo menos Una de cada Una escopeta buena Un arma cuerpo a cuerpo buena Un rifle de francotirador bueno Una ametralladora ligera buena Que va a ser la LSAT esta De operaciones especiales Seguramente Y... Un arma de mediano alcance Que a lo mejor Puede ser que la H&K De operaciones especiales Pues esté muy bien No lo sé No tengo ni idea Todo será desbloquearla Y probarla Venga, nos queda un zombie Y estamos listos ¡Uh! Venga, bien defendido De todas maneras Nos han salido Solo dos gigantones Nos han salido Solo dos gigantones Un serif Y un... Y un apoyador De esos, un esquivador Venga, vamos allá ¡Vamos allá! Por lo menos Nos hemos defendido Del primer ataque Y sin problemas Lagartijampos Me ha salido De todas maneras Macho Porque tengo Tengo ahí la cabeza Todo rayada Porque no sé Cómo cojones Se llama El arma que estábamos usando ¿Cómo se llamaba? Seguramente Alguien lo tenga Mira, la Dragunov Joder, la Dragunov Tío No me acordaba Que de hecho Es que la tienen todos Todos la tienen Todos es su mejor arma Mira, no Franco tiene La Barret 2850 de potencia Madre mía Qué pasada Bueno, venga Vamos a defendernos De Anna Karen Que nos quiere Partir el ato Venga, vamos allá Fuerza 615 Dabuti Perfecto Fuerza 615 Mientras no pasen De 1000 La verdad es que Se da bastante bien Aún así Con la Remington Esta Con la Remington Police ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me ha salido Del juego Venga, vamos allá No sé qué ha pasado Se ha petado El juego Se ha cerrado La aplicación Sin más Sin dar explicaciones ¿Será que no quiere Que nos defendamos Del ataque? ¿Querrán que nos partan El ato? Qué cabrón El juego este Ha dicho Te has defendido De un ataque El siguiente Deja que lo ganen No, por lo menos Qué desgraciado Venga, nos viene un minero La guardijamos No me acostumbro yo A los nombres De estos De estos zombies De estos gigantones No se me quedan bien Venga, vale Para mí El del barril Este explosivo Siempre va a ser un kamikaze De toda la vida Dios Siempre, siempre, siempre Y el otro El científico Que no sé cómo se llama El que tira rayos Por el culo No, pero En realidad es que Son muy parecidos La guardijamos O sea, el serif Podríamos compararlo Al Bueno, el esquivador El apoyador Y todos estos Lo comparamos al iracundo O sea, está clarísimo El minero Al kamikaze El otro Al científico El que tira radioactividad Y el El serif Los serif Bueno, y las derivaciones Del mismo Evidentemente son Panthers Está clarísimo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Me ha acercado mucho Me ha acercado mucho Podemos tener un problema ahí Miki Menos mal que me he alejado Menos mal que me he alejado Porque podríamos haber reventado Podríamos haber volado Por los aires Venga, nos quedan 53 zombies Más o menos la mitad Vale, y vamos bastante bien Datos, datos Me gustan los datos Quiero datos Necesito datos Vamos allá Venga, 43 zombies 42 zombies Madre mía No paran de salir No paran de salir Venga, pero vamos muy bien Vamos muy bien Vale 33 zombies Madre mía La de cosas que sueltan Tío Y ya no me sueltan Tantos mapitas Como antes ¿Eh? Ahora fijamos A lo mejor me sueltan Uno al día Podríamos decir Que uno al día Más o menos Vale Venga Bien, bien, bien Bien, bien Venga 17 zombies 17 zombies Lagard y Hammers Vamos allá Todo sea Por preservar Nuestro oro A ver si consigo Siempre de todas maneras Me... Cuando llega el fin de semana Macho Siempre se me pasa Se me pasa meterme al juego Y me... Me curten el lato Y a lo mejor me atacan Dos o tres jambos Y pierdo la racha de victorias Que he llevado A la pierdo Y vuelvo otra vez Al... ¡Oh, la hostia madre! Pero bueno Y ese hostiazo Que me has metido Ese no me lo esperaba yo, eh Personaje Venga, vale Vámonos de aquí un poquito Vámonos de aquí un poquito Venga, muere Ahí Sí, señor Digo que eso Cuando llega el fin de semana Siempre me suelen atacar Dos o tres personas Porque se me olvida Meterme al juego Y pierdo la racha de victorias Que llevaba Y... Y quiero llegar a tener El máximo posible Porque puedes llegar a ganar Hasta 280 Creo que son 288 monedas De oro al día Está muy bien Y un máximo de 100 monedas De capacidad O sea, que está genial Pues segundo ataque Segundo ataque Defendido Lagartijamos Y vamos a recoger Estas 60 moneditas De oro que tenemos Mira, la racha defensiva Que llevo es de 9 Pero que en realidad es mentira Lo que pasa es que son O sea, no es mentira Es verdad Lo que pasa es que es por eso Porque No me meto al juego Los fines de semana Se me olvida Que a partir de ahora Me voy a meter Lo voy a intentar cumplir Para llegar a ese máximo De 15 victorias O de 15 ataques Defendidos No sé lo que será Y tener ese... Ese 288 de monedas De oro al día Que estaría muy bien Porque la verdad es que Subiríamos bastante rápido De oro Y... Y podríamos hacer Un abriendo cofres Que me apetece mucho Venga, vamos allá Vamos a continuar Con nuestra historia Nos toca la misión Número 15 Arma no equipada Madre mía Y me das una H&K Es que es la mejor que tengo Tío Es que es la mejor que tengo O sea, no tengo una... Una de mediano alcance Mejor que esa No tengo Tiene que ser esta Venga, vale Pues nos la ponemos Nos ponemos la H&K Y que sea lo que Dios quiera Venga, completar misión Termina con la vida completa Del superviviente Mata a 20 zombies Con arma de mediano alcance Termina con la vida completa Del superviviente Bueno, con que le tiremos Unos analgésicos Ahí en tolmita Nos sobra Venga, vamos allá A ver, Sky nos dice De Mickey Power Hay que ir a comprobar La zona del centro comercial Estoy aquí ¿Cuál es mi objetivo? Te lo acaba de decir Tienes que completar Tienes que ir a... Al centro comercial Te lo acaba de decir Si no escuchas No es mi problema Tienes que rescatar a Wayne Dale Tiene la transmisión del general Joder, otro tío más O sea, está Liam, el general Y ahora Wayne Dale Venga, vale El reportero de la GNN Mierda En serio nos vamos a fiar de este tío O sea, que es un reportero No me fío de nadie Pero tiene una información Que necesitamos Venga, vale Tenemos que ir a por Wayne Dale O protegerlo O yo que sé qué Otro personaje nuevo Tío, pero ¿qué está pasando aquí? De Mickey Power La transmisión del general Ha caído en manos de Wayne Dale Llévalo hasta un lugar ¿Por qué ponéis las cosas tan rápido? No me deis... No veis que no me da tiempo Joder a... A ver las cosas Hostia, pues a estos Si los mata rápido Pues entonces A quien no mata rápido Es a los zombies De la base de operaciones Esta Venga, vale Encuentra a Wayne Dale Este está... Este está por aquí Encima de las escalóreas Haciendo alguna de las suyas Míralo Aquí lo tenemos Detrás de un barril Que estaba el desgraciado Así que tú eres de Mickey Power La máquina de mata... Pero no pongáis tan rápido los... Necesito que me cubra las espaldas Mientras le cargo Los datos de tal a Sky Nah, no me he enterado La artista Si es que pone las cosas muy rápido Pone las conversaciones muy rápido Y yo no leo tan rápido Venga, vale Vamos allá Vamos a completar el objetivo este Que tenemos que hacer Muy bueno De todas maneras Por allí no le vienen zombies al tío Vale, perfecto Vale, tenemos aquí un minero Tenemos aquí un minero Que tenemos que intentar reventar Cuanto antes Porque si no va a venir a dar por culo Vale, perfecto Perfecto Joder, si ya tenemos el... El reto de los 20 zombies Ya lo tenemos Podrían haber puesto 30 Por lo menos O yo que sé Venga, vale Perfecto Nada más, dejamos Que no se acerquen Al tío Wayne El reportero de moda Madre mía Wayne Dale para la CBN Nos están comiendo los zombies aquí Los... Los miembrecillos Venga, vamos allá Ocho segundos que nos quedan No nos queda nada Venga, vamos genial Vamos genial Ya lo has conseguido Wayne Venga, perfecto John Wayne Madre mía Venga, compañero Cómo nos hace así con la maneja Como diciendo, eh Que ya he terminado Ya nos podemos ir A casita Venga, perfecto Tres estrellitas 590 pavos De recompensa Vaya puta mierda 261 de experiencia Y 16 datos Bueno, no está nada mal Lagartijamos Vamos a ver esa cartita Que tenemos Hostia Es... Y si no lo quiero abrir ¿Qué pasa? Tenemos el lote de armas Que no lo he usado al final Defendiendo nuestra base de operaciones Y lo tenemos a tope Lo tenemos a tope Lagartijamos Si es que no lo uso Como voy bien de armas Y voy bien de daño Pues la verdad es que no uso nada Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Lagartijamos Muchas gracias por haber estado conmigo No olvidéis dejarme un like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!